Está bien si no miras atrás todo lo que un día te hizo mal Guardaré en el fondo de mí la razón por la que te perdí Terminas por perseguir al sol, cuando el frío está en tu corazón Dibujé en el aire mi voz para que el viento la lleve a vos Sobre los días que pasaron que no nos cuidamos bien ¿Para qué vivir pensando que el pasado va a volver? Siento que no tengo y que pierdo la manera de poder sentirme bien Lo daría todo por tener esa mirada por siempre al amanecer Perdón por nunca pedir perdón Es que nunca me arrepentiremos Son mil los días que pasaron que no nos cuidamos bien ¿Para qué vivir pensando que el pasado va a volver? Son mil los días que pasaron que no nos cuidamos bien ¿Para qué vivir pensando que el pasado va a volver? Todo lo que un día te hizo mal